Buenos días, te habla la Chef Zaire, aquí tenemos unos huevos de dragón, son huevos hervidos, por fuera da ese aspecto de huevo de decoración, de huevo de dragón, como le quieras decir. Es una técnica que te puedo enseñar por clases de cocina o coccionando para ti. Pan blanco tostado, capuchinito, espero que te guste. Si quieres clases de cocina o chefs privados en tu casa, pues contrata a la Chef Zaire Lee, Instagram, arroba Zaire.ly, YouTube, Zaire Lee, Facebook, las delicias de la Chef Zaire Lee. Aprenderás cocina progresiva, creativa, divertida, clásica, la que quieras aprender. Pero mi forma de cocinar, para mí, es progresiva y divertida. Muy creativa, ya que así soy yo. Véndese de mañana.